Probando mitos de Bloxfruit, comenzando con el mito de ver si la fruta del notificador en el mar 3 tiene un gran rendimiento a diferencia de en el mar 2 y en el mar 1. Así que creo que toca subir a esta zona de arriba. Nunca he estado en esta zona, por lo que a lo mejor me estoy equivocando. Espero no equivocarme, por favor. Cuidado, pues estamos probando otro mito mientras. El de volerse loco y saltar muy raramente. A 300 metros tenemos lo que es la fruta detectada. Vamos a ver, tengo gran fe en esta fruta. No sé por qué, la sensación me da de que como habéis dejado vuestro like y os habéis suscrito, lo vamos a conseguir, pero una leoparo, algo por el estilo, algo mítico. De hecho, fíjate, me acerco, me acerco y... Fruta de humo. A ver, este mito lo voy a dejar entre medias porque quiero que me comentéis vosotros si es buena o no tan buena. Aparte de eso, vamos a probar también la fruta de la tienda aleatoria. Así que aquí nos encontramos, justo a esta zona. Vamos a ver qué nos va a dar zioles por la cantidad de 261.000 belis. 3, 2, 1... Fruta kilo. Increíble, fascinante. La fruta que me acaba de dar es auténticamente una rastraña. Mito falso. Voy a soltársela al compañero y voy a soltar esta otra también a el compañero. Ahí está, perfecto. Ahí tienes, dos frutas por una tirada. He descubierto que en esta zona de tortugas flotantes, si te vas por esta zona, nos vamos a encontrar algo bastante secreto. Y es que en cada mar, pues hay cosas diferentes. En el primer mar era más sencillito, en el segundo teníamos cosas más complicadas y en este, pues bueno, yo estoy bastante perdido. Pero si pasamos por este arco barra puente, encontramos esta puerta y esta puerta yo la tengo bloqueada. Bloqueada, pero con la espada de Rengoku vamos a comprobar si podemos acceder a ella de alguna manera. Así que le damos a la zeta y entre dos uno... ¡Oh, Dios santo! Chavales, acabamos de traspasar esta zona. O sea, mito totalmente verdadero. Y ahora, bueno, pues lo que puedes hacer aquí, aparte de obtener en estos cofrecitos chill, de gratis, incluso este que te da bastante más dinero, 11.000 y pico. En esta zona te sale creo que un boss y te enfrentas contra él. Pero también se podrá salir de aquí o no. A ver, zeta. ¡Hola! Pues, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en la mitad? ¿Puedo salir de aquí? No me lo creo. Me he quedado bugueado. No me puedo mover ni para adelante ni para atrás. Ahora, ahora. Ahora he salido. Vale, pues mito verdadero también. ¿Podemos eliminar a una bestia del mar 3 solito? ¿Sin ayuda de nadie más? Yo supongo que sí que voy a poder porque tengo bastante fuerza. Pero igualmente voy a callar un poco y vamos a probar. A ver. ¡Pum! Bueno, pues eso no se lo he dado. ¿Esto? Ahí está. Esto sí que le he hecho un poquito de daño. 4.000. Ahí está unos 5.000 más de vida. Esto creo que no me sirve para literalmente nada. Perfecto. Aquí sí que vamos a utilizar lo que es el Umbrace, la nube de murciélago. ¡Pum, pum, pum! Le quitamos 6.000, 7.000, 8.000, 10.000. Perfecto. Ahora vamos a hacer la pedazo de bomba. ¡Pum! Esto también. ¡Pau! Tiene ahora mismo un montón de vida todavía. Pero bueno, vamos a reventarlo poco a poco. 25.000 de vida es lo que tiene actualmente este bichote. Así que de momento se podría decir que sí que lo estamos cumpliendo. Así que creo que a lo mejor este es el último golpe final que tiene este bicho. El monstruo, 7.000 de vida, va por ahí bajando. 4.000. ¡Y ahí está! Eliminado. Y aparte hemos llegado a la zona del siguiente mito, Castillo Embrujado. Y el mito trata de ver si podemos subir a la parte más alta, que la estoy tapando, a la parte más alta de todo el barco. Y ver si hay alguna recompensa por llegar allá arriba. Así que vamos a ver, vamos a ir subiendo, aunque es cierto que no tengo ninguna fruta para poder subir directamente hacia arriba. Lo que voy a tener que hacer va a ser usar esto de aquí, que es el modo de murciélago. Y a ver si me puedo quedar en las cadenas. Sí, me puedo quedar en las cadenas, lo que me va a facilitar subir. A ver si puedo subir más rápido. Ok, de momento estamos subiendo. De momento vamos bien. Cuidado, cuidado que hace cosas raras ya. Seguimos subiendo, nos va a costar. No, 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 no te caigas. Seguimos subiendo. Uy, estamos muy altos. Increíble, no pensaba que iba a llegar tan alto. Todavía me queda llegar hasta esa zona de arriba. Y creo que ya me ha complicado bastante. Voy a ver si me quedo aquí en la parte más alta de esta zona. Y ahora es confiar. Es confiar más que otra cosa. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, se tiene que quedar. Creo que ya lo tenemos. Vale, ahora cambio aquí a esto. Perfecto. Y llegamos hasta esta zona. Perfecto, chavales. En este momento estamos en una zona hiper alta del barco. Pero creo que para subir a otra parte va a estar más complicado aún. 3, 2, 1, vamos allá. Seguimos subiendo. Buah, no lo sé yo, eh. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, no te caigas. No te caigas, melón. Pues ha caído. Hay que volver a intentarlo. Tengo una forma de llegar arriba. Empezamos. Eso por ahí. Esto por aquí ahora. Cuando me quede poco, entonces uso la habilidad nido de sombra. Vale, 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 vale. Lo tenemos. Perfecto. Era justo lo que quería. Pensaba que me iba a costar mucho más. Pero oye, la cabeza me ayuda. Y ahora hay que entrar por alguna parte de ahí arriba. Así que vamos a ver. Usamos esto. Creo que estamos en la parte más alta de... No sé si es la parte más alta, pero... ¡Ojo! Pues sí que hay recompensa. Aquí tenemos 3 cofres que van a dar un total de 11.000. Otros 10.000. Y otros 9.000. A ver, mito comprobado, mito verdadero. Pero no merece mucho la pena. ¿Hay algún tipo de agua de todo Blox Fruit que te quite más daño del normal? Bueno, a ver, teniendo en cuenta de que soy raza tiburona, esta a mí no me quita vida. Pero vamos a comprobarlo con esta otra de aquí. A ver si me quita vida. Porque la verdad es que no tengo ni idea. A ver, es obvio que no me va a quitar vida, ¿no? Es obvio que siendo raza, este mito es lo más tonto que he hecho en mucho tiempo. Pero bueno, vamos a poner a prueba un pedazo de código. Y es que el mito dice si este es el mejor código del mundo. Atentos, porque el código que hay que poner es chchanler. Le das a prueba ahí. ¡Wow! ¡Mito! ¡Oh, troll! Hemos ganado 0 bellies. Increíble. Esto lo hicieron porque pillaron a esta persona de aquí jugando a Blox Fruit, que es amigo de MrBeast. Y pues le dieron este código. Mi compañero Ward me está llevando al siguiente mito, que es encontrar una cascada por algo en especial. Y es que en teoría en esta cascada, si te tiras hacia abajo en la cascada, atentos, me voy a dejar caer. Vamos a tener que encontrar en algún punto alguna zona secreta. O a lo mejor no, y me lo estoy inventando todo. Y efectivamente aquí tenemos una zona secreta. La zona secreta, que a lo mejor la puedo o no abrir con la Rengoku. A ver. Uy, he fallado. Back off. Me ha dicho que me va de para atrás. A ver. ¡Wow! Ah, vale, 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 vale. Vale, aquí encontramos la llama, aquí encontramos la espada, que no voy a poder coger porque no he eliminado a ningún élite. Efectivamente. Pero, chavales, no termina la cosa ahí porque todo el mundo sabe esta zona, ¿vale? Esta zona la conoce mucha gente. Lo que la gente no sabe es que por aquí se encuentra esta otra puertecita. Aquí está, chavales. Esta puerta, pues es simplemente secreto y aquí ves todo lo que es la cascada por dentro y es un poco raro, la verdad. O sea, para ser sinceros, está dentro de la cascada, de la montaña y todo. Pero mito comprobado. Para el siguiente mito tenemos que ir a la ciudad del puerto porque en esta zona vamos a ver si encontramos alguna fruta diferente que se pueda comer y que no te dé grandes poderes. O sí, vamos a comprobarlo. Y es que en algún lugar de estos podemos a lo mejor encontrar alguna piña, manzana o plátano. Vamos a ver. De momento no estoy encontrando nada. Nope, nope, nada, no. A ver por esta zona, ok. Ah, mira, aquí tenemos justo la piña. O sea, que sí que tenemos una fruta. ¿Y qué pasa si Berto se la come? A ver. Ñam, 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 ñam. ¡Wow! ¡Wow! Me ha dado la fruta el poder de la sombra. Espectacular, espectacular. Sí, casi. Pero un mito verdadero porque puedes conseguir más frutas. Ahí está la piña y la manzana. Y como Berto es como Indiana Jones y le gusta observar acerca de todo, creo que por esta zona vamos a poder comprobar otro mito. El de una superficie ilegalísima. Y es que si te acercas a esta, justamente encuentras un césped que está aquí medio levitando, un tanto raro. Y si me pongo encima, me deja estar encima de él. O sea, esto es algo muy ilegal, mito ilegalísimo. Y con este mito terminamos los mitos por el momento. Así que déjame en los comentarios más mitos que quieres que pruebe. Y reviente al vídeo de like y suscríbete para más. Chao, chao.